Por fin, Nakamas, por fin, tras una semana de lunes a domingo sin subir nada, por fin, el retorno del emperador. La verdad es que es una película, en plan, el retorno del emperador. Y qué mejor manera de volver a Nakamas que con la review del capítulo 946. ¡Madre mía! ¿Cómo están las cositas en guano ya? Ya está empezando a hervir un poco el caldero. Bueno, como bien sabéis, de lunes a domingo he estado ocupado entre un viaje de lunes a viernes y luego el evento en Bilbao del salón de manga que algunos ya habéis estado, otros os enterasteis por Instagram o lo que sea. Y vamos, que no he tenido tiempo para grabar ningún vídeo. Pero por fin estamos aquí y no vamos a enrollarnos mucho más porque es un capítulo no muy extenso de estos cómodos de leer que tú estás leyendo y estás disfrutando a saco. Y que realmente luego, a la hora de hacer una review, tampoco hay tantas cosas que comentar más que un par de cosillas puntuales que creo que todos sabemos cuáles son. Pero las ganas que tengo de comentarlo y de hacer un vídeo de una vez por todas son incontables. Así que vamos a empezar ya, Nakamas. Pues bueno, el capítulo empieza bonito, ¿no? Ya con Big Mom metiéndole la reventada del siglo a Queen, a una calamidad. Que la verdad es que, a ver, es obvio que un Yonko revienta en un momento a una calamidad, a un comandante dulce, a cualquiera. O sea, eso está clarísimo. Pero es que, aun sabiendo eso, aun sabiendo que es increíble la diferencia, es que se me hace muy extraño ver a una calamidad, a un personaje tan poderoso como es Queen, a una calamidad, siendo derrotada en un momento. Siendo ridiculizada, ¿sabes? Que claro, si se enfrenta a un Yonko, obviamente lo va a ser y lo está siendo y lo ha sido. Pero me queda muy extraño que un personaje tan fuerte, del que apenas hemos visto pelear, quede ridiculizado en un momento. Y es que si os fijáis, Big Mom ha manejado a Queen, o sea, le ha agarrado del coño y ha empezado a hacer así tan alegremente, como si fuese un marina y que te encuentras en Arabasta. Por otro lado, también hemos visto como Keith y Killer, pues finalmente se salvan de morir a Ogaus. ¿Por qué? Bueno, pues entre toda la marabunta que está montando Big Mom con Queen, como si fuese una corbata así, wey, wey. Pues por lo visto ha golpeado a la máquina de tortura en la que estaban estos dos supernovas y se han librado. Y algo que me ha parecido súper guay y súper bonito es que Luffy, que realmente es enemigo de ellos y el propio Luffy lo sabe con toda la bondad del mundo, se ha alegrado un montón de que se librasen e incluso les han preguntado en plan, oye, ¿estás bien? No sé qué. Y es que eso me extraña porque obviamente pasa del revés y a Killer o a Keith se la suda lo que le pase a Luffy. Es que tenemos un capitán más bueno. Y bueno, tras este par de cosillas puntuales, vemos como Big Mom ya finalmente se calma un poco, le ha dejado a Queen reventado en el suelo, que de hecho está volviendo a su forma base. Y aquí ya nos encontramos con el primer detalle importante y es que vemos como todos los soldados están cagados de miedo porque la celda que no se puede abrir, literalmente dicho así, pues ha sido abierta. Y aún así, bueno, dicen que pueden estar un poco tranquilos porque seguramente el prisionero de dentro todavía tenga los grilletes y entonces no puede escapar. Obviamente se están refiriendo a Kawamatsu. Esta es una de las cosas que quiero comentar después de analizar un poco rápidamente todo el capítulo. Y bueno, tras estas cosillas así sueltas, de repente vamos a la torre donde están los ejecutivos. Bueno, donde se supone que están los ejecutivos que manejan un poco todo el cotarro de la mina de Udon, pero que resulta que, bueno, además de los ejecutivos, pues están Caribou y Raizo. La misión principal de estos iba a ser simplemente coger las llaves, que Raizo consiguiese todas las llaves para luego ir liberando a todos los presos que haya, pues por toda la mina. Pero resulta que a Caribou se le ocurre una cosa muy interesante. Nos explica que no ha estado tanto tiempo preso porque sí, sino que lo ha estado intencionadamente por lo visto para enterarse de algunas cosillas. Y lo que nos revela aquí es muy interesante, repito, y es que en Wano no existen los Dende Musi como tal, sino que existe, bueno, que realmente viene a ser un poco lo mismo porque siguen siendo caracoles. Pero que existe algo llamado los Tanishi, Tanishi o Tashini, Tanishi, que en resumen son unos Dende Musi pero de los chinos, es decir, muchísimo más mierdas porque no tienen tanta fuerza como un Dende Musi y que hace falta de que por medio haya un Tanishi jefe. Es decir, yo tengo un Tanishi mío, ¿vale? Hablo por teléfono, os hablo por el Tanishi, y no va a llegar directamente al Tanishi del receptor, sino que tiene que pasar como por un Tanishi jefe, que es como la centralita, digamos, y de ahí se manda la señal al otro. Entonces, esto es lo que quieren hacer con Kaido. Ellos hablan, los soldados hablan para ver qué cojones hacer con Big Mom, y primero tiene que pasar por el Tanishi jefe y luego llegará a Kaido. ¿Qué pasa con el Tanishi jefe? Pues que está precisamente donde están Raizo y Karibu. Entonces, el Supernova, Karibu, dice que tiene un plan y es que él se va a comer al Tanishi jefe. ¿Y qué pasaría si se come al Tanishi jefe? Pues que los demás Tanishi son más que unos pobres caracoles, pues con forma de teléfono. Y ya está, pero que no tienen ninguna función porque no habría un intercambio de información, básicamente. Entonces, precisamente, es lo que hace Karibu. No lo vemos, pero lo intuimos porque momentos antes los soldados están muy nerviosos porque están intentando contactar con Kaido y no hay manera. Entonces intuimos que más adelante, efectivamente, Karibu se ha merendado al pobre Tanishi. Esto es algo bastante interesante porque realmente al hacer esto impediría, en principio, que Kaido apareciese en prisión. Porque, claro, mediante el Tanishi, pues tú te pones a avisar a Kaido de que está Big Mom ahí y, obviamente, el único que puede hacerse frente a Big Mom, de momento, es Kaido. Entonces, pues lo suyo sería que le informasen a Kaido. Viene Kaido en forma de dragón en un momentito y ya, pues, la lían parda. Pero, claro, ahora que han jodido esto, pues ya todo se tiene que resolver dentro y el que debería encargarse de todo es Queen, el cual está hecho mierda. Tras ese momento de la torre, volvemos a Udon y vemos a Big Mom ya más tranquilita, ya se ha relajado y encuentra el cubo donde se supone que está, pues, la sopa de judías dulce que llevaba buscando desde hace no sé cuánto. Y, bueno, todos, menos ella, saben que eso está vacío porque se lo comieron entre Luffy y Hyogoro. Entonces, claro, en cuanto lo va a abrir, ya estamos todos atentos a ver qué tipo de reacción tiene porque, claro, ya sabemos cómo es Big Mom con la comida, ¿no? Pues, bueno, resulta que lo abre y lo ve vacío. Y la verdad es que yo, la primera reacción que ha tenido no me la esperaba y yo creo que es la intención de Oda, que nadie nos esperásemos. Esa cara de decepción absoluta que me ha hecho una gracia. Y, claro, al principio esa cara de decepción, pues sí, efectivamente es graciosa. Pero luego Luffy, el pobrecillo, pues creía que estaba pensando y resulta que no estaba pensando sino que lo ha dicho. Y ha revelado, pues, que estaba realmente delicioso y que a él también le gustaría volver a comer un poquito más de esa sopa de judías pero que, bueno, que no pasa nada. Y, claro, es que creía que lo estaba pensando pero lo ha dicho y, obviamente, entonces Big Mom lo ha escuchado y ya, pues, ha sacado conclusiones de que ha sido Luffy quien se ha comido eso. Y, claro, Big Mom en parte no deja de ser Big Mom y con la comida, tenga amnesia o no, por lo visto, siempre va a tener en ella su debilidad. Entonces, como es de esperar, pues Big Mom va a ir a reventarle ahí a Luffy mientras tanto Queen hace como, ¿eh? Sopa de judías, mi sopa de judías en plan, está ahí tirado en el suelo y medio escucha eso y lo de Queen ya se queda ahí en el olvido pero vemos que no está 100% derrotado así que puede ser que al ser una Zoan y probablemente tenga el despertar tendrá una capacidad de recuperación muy rápida. Entonces puede ser que más adelante, en algún capítulo volvamos a ver cómo vuelva a intentar enfrentarse a Big Mom y probablemente vuelva a quedar hecho mierda. Pero bueno, el caso es que Big Mom va a ir a reventarle a Luffy y Luffy le dice Big Mom, para, no sé qué, que si me caigo de aquí vamos a morir o sea, del círculo de sumo y Big Mom dice no sé quién es esa tal Big Mom y es que, claro, ella, como tiene amnesia no sabe que se hace llamar así. Y bueno, mientras Luffy esquiva el puñetazo y todo resulta que Big Mom revela la razón de por qué está enfadada y claro, todos creíamos que era pues porque ella quería comerse la sopa de judías pero resulta que no es eso. Y es que ella quería recaudar toda la sopa posible pues para dársela a los pueblerinos a la gente del pueblo que anteriormente les ayudó pues a salir de la zona y que les trataron con mucho cariño y les dieron comida y todo porque era gente muy agradable y además que pasaba mucha hambre entonces quería como compensárselo y claro, ese Big Mom es como muy contradictorio porque realmente, o sea ella es de coger y llenar de hambre a los demás para que ella coma por ejemplo en la isla Jojin con los dulces todos paella, ¿sabes? y entonces es como muy contradictorio y es que madre mía esto es por la amnesia y es que lo que es capaz de hacer una puñetera amnesia aún así Big Mom va a ir a volver a golpearles a Luffy y a Hyogoro entonces lo esquivan pero Hyogoro está a punto de salir del ring y claro, ¿qué pasa si sale del ring? que se degolla entonces aquí vemos un momento que al principio parece como muy... por beneficio del guión y porque sí y tal Luffy consigue romper simplemente poniendo de haki negro las manos el haki normal consigue romper los dos collares y así evitar que los dos pues al salir del ring se degollen pero claro eso lo vemos así y es como joder, qué cutre en plan así sin más pero claro es que Luffy dice un par de palabras ahí que puede hacer darnos a entender que Oda una vez más está dejando alguna que otra pista y que no simplemente ha hecho eso por beneficio Luffy dice dos cosas la primera es como oh vaya, ¿qué es lo que he hecho para conseguir esto? y la segunda es como joder, qué sorpresa entonces claro, esas dos palabras dan a entender que no ha sido simplemente haki de armadura y fuerza bruta sino que hay algo más y bueno, a mí en principio a no ser que sea algo nuevo que desconozcamos de algún tipo de beneficio que pueda tener el haki de armadura que está desarrollando Luffy ahora o lo que sea lo primero que me ha venido a la cabeza es lo que ya comenté hace un par de reviews que sería la razón de cómo conseguiría Luffy quitarlos, los collares y es efectivamente lo que hizo Raylit para librar a Kami de ese mismo collar que explotaba en la casa de subastas que hizo como haki del rey y consiguió quitarlas entonces no hemos visto que Luffy haga haki del rey pero sí que puede ser igual pues como alguna especie de combinación entre el haki del rey y el de armadura como aplicar el haki del rey a las manos y al haki de armadura y conseguir así soltarlo yo que sé algo que sea de un haki del rey mucho más avanzado y de armadura más avanzado también y que gracias a ello pues haya conseguido librarlo pero no se va a quedar simplemente en fuerza bruta y bueno esa era cuando llegamos a la recta final del capítulo en las últimas 2-3 páginas que son madre mía Hyogoro me encanta y Luffy me la pone aún más dura Hyogoro haciendo totalmente de nuevo maestro de Luffy se pone detrás de Luffy así tranquilamente como así como dándole la espalda y le dice ahora protégeme y claro ahí todos nos quedamos como que hostias no sé querían escapar incluso al propio Luffy le sorprende porque él quería escapar algo que me ha parecido súper mal esto aunque esta última parte del capítulo haya sido muy épica a mí me ha puesto de muy mala hostia esta parte porque Luffy tenía la intención de escapar y es que nos quedó claro desde la vuelta del time skip que Luffy nunca más iba a escapar lo remarcó especialmente en Red Rosa cuando iba a enfrentarse a Fujitora que el tío iba a enfrentarse y tuvo que ser Hyaludin quien le cogió y se lo llevó forzado eso vale o sea no pelea pero tampoco escapa aquí tenía intención de escapar y vale que sea un Yonko lo que tienes delante y todo pero me pareció súper mal aún así bueno Hyogoro le explica lo siguiente Luffy está sorprendido y dice deberíamos huir y Hyogoro le dice que no porque ahora mismo está en un momento en el que está usando bastante bien el Haki de armadura y en este tipo de situaciones tan críticas cuando tienes a alguien delante tan poderoso que tienes que dar el máximo de ti y romper tus límites es cuando el Haki florece cuando el poder florece son las mismas palabras que vimos en el flashback de Luffy en Whole Cake que decía Rayleigh decía lo mismo una situación crítica es cuando el Haki de verdad florece y tu poder florece y podrás romper el límite y mejorar y es un poco lo que ahora mismo ha dicho Hyogoro también y aquí ya Luffy pues entiende totalmente la situación y como he dicho Hyogoro se pone así de espaldas a Luffy y Luffy se pone así delante de Big Mom y le dice ven aquí Yonko y ya está y termina ahí el capítulo con Haki de armadura preparado en las manos para ir a tope a por Big Mom dispuesta a intentar enfrentarse y tal vez derrotarle acaba el capítulo así acaba así y es que realmente el capítulo ha sido muy bueno le daría muy buena nota pero ese final que ha sido genial lo ha jodido eso de que Luffy quisiese escapar me hubiese gustado algo mucho más simple que es que en vez de no deberíamos huir simplemente cuando le diga ahora protégeme Luffy diga de acuerdo y ya está y ahí termina el capítulo y diga de acuerdo ven aquí Yonko y ya está con eso habría sido perfecto pero eso de que quiera huir es un detallito de mierda pero me ha jodido mucho y aquí termina el capítulo y ahora están las dos cosillas que quiero comentar que creo que una sabéis cuál es clarísimamente que es pues que va a pasar entre Big Mom y Luffy y la otra es un poco más pequeñito detalle la celda de Kamazou que se ha quedado abierta y no hemos sabido nada más pues vamos a empezar con lo de Kamazou rápidamente y luego ya entramos en Big Mom sea cual sea la situación ahí dentro Kamazou está claro que va a salir hay dos opciones o que tenga los grilletes y no pueda salir que entonces vendrá Raizo con la llavecita y la abrirá y ya está o que efectivamente consiga quitarse los grilletes y ya está y ni Raizo ni pollas y esto a mí me da a entender que por fin dentro de nada ya vamos a conseguir verle y realmente es que yo es uno de los personajes que más hypeado me tiene de todo el maldito arco de Wano porque tanto tiempo ahí dando a entender que es peligroso dando por culo con todo y que no aparezca todavía pues bueno por fin va a aparecer dentro de nada ya y os aviso sabéis como es Oda sabéis como es One Piece no esperéis un pedazo de diseño de la hostia o sea va a ser un diseño ridículo que lo vamos a ver y vamos a decir este tío es fuerte en serio y es que efectivamente será de los más fuertes de todo Wano es un vaina roja con lo que en breves ya sabremos de él ya sea porque ha conseguido romperse las esposas o porque se la va a librar Raizo de una de dos en nada sabremos de él y ahora vamos a hablar de Big Mom que está profunda la cosa respecto al combate va a haber hostias o sea lo digo desde ya no creo que sea típica situación que parece que va a haber algo y de repente pum se calma va a haber hostias pero no va a haber un ganador no va ni Luffy le va a derrotar a Big Mom ni Big Mom le va a derrotar a Luffy va a ser algo que va a quedar como aplazado no va a haber un desenlace final Oda está usando clarísimamente todo esto esta situación para dar una razón de que Luffy mejore en el Haki de armadura al igual que el combate contra Katakuri fue para que mejorase simple y llanamente en el Haki de observación y descubriésemos una nueva forma de la cuarta marcha y de paso pues subiese unos puntos de experiencia digamos y fuese más fuerte ya en nivel general pero especialmente centrándonos en la observación y en el Snake Man pues bueno ahora toca tratar el otro bando que es básicamente mejorar a unos niveles jodidamente elevados el Haki de armadura y bueno probablemente también le veamos en cuarta marcha a Luffy este espacio de tiempo que hemos vivido desde el final de Whole Cake en el mundo espejo hasta actualmente la mina de Wano donde están los prisioneros y todo todo eso realmente está siendo un entrenamiento para Luffy porque el Time Skip obviamente ha ayudado muchísimo conoce los Haki y demás pero no es ni mucho menos suficiente como para derrotar a un Junko entonces ahora mismo Luffy está perfeccionando todos los ámbitos el Haki de armadura el Haki de observación su forma base la cuarta marcha con diferentes formas y demás pues para conseguir llegar al nivel de un Junko o por lo menos conseguir plantarle cara que por cierto es una situación que me encanta porque realmente nos estamos dando cuenta de que Luffy está entrenando y mejorando pero a la vez es como que nos está metiendo en la historia de One Piece o sea no estamos viendo a Luffy exclusivamente entrenando sino que están pasando todos los sucesos que tienen que ir pasando mientras Luffy va mejorando y va entrenando mientras nosotros lo vemos y obtenemos un poco esos power ups de manera justificada y no así porque me apetece con lo que veremos como Luffy saldrá de Udon siendo capaz de plantar cara de tú a tú enfrentarse a un Junko sin derrotarle pero sí siendo capaz de darle problemas puede pasar cualquier cosa para que ese combate no llegue a su final pero algo va a pasar que Kaido aparezca por alguna razón que la mina de tanto combate y tanto movimiento se vaya a derrumbar que Big Mom le dé un mareo por desnutrición pueden pasar muchísimas cosas pero yo creo que realmente ese combate no va a llegar al final lo que va a molar es que vamos a ver la diferencia entre Luffy que le golpeó en Whole Cake a Big Mom ese puño en cuarta marcha que no le hizo ni cosquillas a Big Mom y probablemente los buenos golpes incluso el mismo golpe pero mucho más poderoso que le dará a Big Mom ahora aquí en Udon veremos dos golpes probablemente similares para que nos hagamos una idea y podamos comparar el Luffy que entró en Wano y el pedazo de Luffy que va a salir ya no de Wano de Udon vamos a ver ahí madre mía en conclusión sí que creo que vaya a haber acción en Udon pero el primer Yonko en ser derrotado yo creo que realmente va a ser Kaido con ayuda de otros Supernovas luego ya más adelante no creo que en el propio Wano o tal vez sí pero para mí posiblemente en Elbath ya veamos el segundo Yonko en caer que será Big Mom a manos de Luffy eso sí esta vez él solito contra Kaido aunque para mí sea un poco más poderoso que Big Mom necesitará ayuda y ya veremos como contra Big Mom no necesitará ningún tipo de ayuda y Luffy efectivamente ya estará al nivel de un Yonko lo que está clarísimo para cerrar el vídeo Nakamas es que el Luffy que entró en Udon en la prisión y el que va a salir de esa misma prisión no va a ser el mismo Luffy estamos viendo el nacer de un jodido monstruo Nakamas y nada más Nakamas hasta aquí llegaría esta review creo que quedó un poco extensa como de costumbre pero bueno esa es la gracia de nuestros videitos Nakamas así que espero que os haya gustado Nakamas suscribíos si todavía no lo estáis que estamos ahí todavía en la carrera por los 100.000 Nakamas así que lo dicho si soléis ver mis vídeos pues ya sabéis Nakamas regaladme un like y sobre todo suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo